Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de tesoros semanales de Xbox y es que hoy, día 30 del 12 del 2021, nos ha salido el tesoro de la semana de Xbox así que vamos a reclamarlo, no lo dejéis pasar que son 100 puntos y estos 100 puntos nos van a venir muy bien para el conjunto semanal que como veis nos piden, cazador de puntos, conseguir 200 puntos así que ya con estos 100 puntos tenemos la mitad, así que no los dejéis pasar y haceros con ellos un saludo y nos vemos en próximos vídeos, hasta otra